Lente Regional, noticias y opinión. Hoy en el diplomado están participando 30 jóvenes participantes de los procesos de las escuelas Río de Colores que viene desarrollando el proyecto Amazonía Joven en toda la cuenca media del río Caguán y la zona de reserva campesina Pato Valsillas. ¿Qué objetivo se persigue con este diplomado? Bueno, el objetivo que tiene el diplomado al igual que el proceso que viene desarrollándose con las escuelas artísticas, culturales, deportivas y audiovisuales que viene implementando el proyecto pues es fomentar capacidades locales con los jóvenes. En este caso el diplomado pretende fortalecer las iniciativas y los emprendimientos que los mismos jóvenes puedan desarrollar y crear. Surge digamos la idea de poder desarrollar el diplomado con este énfasis por una iniciativa y una solicitud de los mismos jóvenes quienes han manifestado su interés en generar nuevas alternativas productivas y de desarrollo para quedarse en las zonas donde ellos habitan, en sus territorios. Es una situación que pues a nosotros como proyecto nos llena de mucho orgullo y motivación saber que son los mismos jóvenes los que están manifestando su deseo de quedarse y seguir generando arraigo por este territorio. Bueno, además se tiene la posibilidad que en el marco de este diplomado ellos puedan formular esa propuesta que luego será presentada ante un jurado. ¿Cuántas serán seleccionadas y luego qué se hará con estas ideas? Bueno, esperamos que de las 30 ideas de negocios que surjan, porque esa es como la apuesta que nos hemos trazado con la unidad de emprendimiento de la Universidad de la Amazonía, poder seleccionar tres iniciativas, las que digamos estén más completas, que sobresalgan, que cumplan pues como con unos estándares que exigen los diferentes fondos a los cuales los chicos se pueden presentar. ¿Qué pretendemos con esto? Que una vez las iniciativas estén formuladas, desde el proyecto podamos, y en convenio con la unidad de emprendimiento de la universidad, podamos acompañar a estos chicos para que puedan presentar sus propuestas, pero que no solamente las puedan presentar, sino que sean propuestas exitosas y validadas. Entonces, pues ellos van a tener la posibilidad de presentar el pitch, que es digamos la sustentación de su proyecto y es a partir de ahí donde los jurados van a tener la posibilidad de hacer la selección. Creemos que con este proceso los chicos van a quedar con una propuesta que puede ser fácilmente presentada a un fondo emprender, por ejemplo el SENA, que tiene sus requisitos que es exigente, entonces pues a eso le estamos apostando el día de hoy también con el inicio del diplomado y con las jornadas que tenemos previstas desde hoy hasta el comienzo de marzo. Bueno, mil gracias a Sandra Estela Ramírez, la coordinadora de este proyecto, pero también tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los jóvenes participantes quienes destacaron la importancia del desarrollo de este diplomado. No, pues yo de verdad vengo con unas expectativas muy altas, muy como con unas ganas de aprender increíbles, porque la verdad estas oportunidades casi no se nos dan en nuestro corregimiento, en nuestra inspección. Muy agradecido también con las personas de Corpo Manigua por darnos esta oportunidad a mí y a mis compañeros lógicamente, y pues la verdad vengo muy motivado a cumplir esta meta que es hacer este diplomado. Primero estoy muy contenta porque vengo a conocer cosas que no sé y pues también para aprender y compartirle a mis compañeros. Bueno, pues yo tengo un grupo que se llama Sojorio, esto pues ahí nos dan muchos talleres de audiovisual, danza, que nos ayuda mucho como a no entrar como en malas, sí, malas cosas. Tenemos vinculados siete muchachos en este diplomado de emprendimiento, la expectativa que tenemos es muy grande, ya que pues como todos conocen, todas estas zonas han sido vulneradas por el conflicto. Es muy importante porque generalmente los jóvenes que son de las zonas rurales solo piensan en trabajos o cosas que son pertenecientes solamente del sitio donde ellos viven. En cambio ya con estas formas, con estos diplomados, y esto les abre un poco la mente para que ellos puedan generar nuevos proyectos de vida, generar nuevas, tener nuevas expectativas y asimismo también no solamente aportar a la comunidad donde ellos viven, sino a todo el municipio y todo el departamento del Caquetá. La unidad de emprendimiento de la Universidad de la Amazonia es uno de los aliados estratégicos para el desarrollo de este diplomado. Bueno, la primera parte que es la sensibilización en emprendimiento, donde buscamos que estos jóvenes transformen su proyecto de vida hacia el emprendimiento, las competencias que deben de tener los emprendedores, que les permitan desarrollar esas habilidades, esas destrezas. Otro tema es la creatividad, la innovación. Otro tema es el área de la paz, cómo esas ideas de negocios, digamos, pueden llegar a construir la paz de la región. Y más que todo, que este proyecto de Amazonía Joven tiene un componente bien importante relacionado con la paz. Y también, digamos, la generación de ideas de negocios y un proceso de adiestramiento, digamos, un campo de entrenamiento para que puedan hacer un pitch o una socialización de esas ideas de negocios ante un jurado. Y cómo ellos pueden, a partir de una idea que surja de este diplomado, si no la tienen en mente, que empiecen a generar esas ideas, pueden llegar a materializarla. Que hagan ese proceso, que tengan en cuenta las bases, los conocimientos, la expertise para ponerla en marcha más adelante. Este Diplomado en Emprendimiento y Creatividad, Pasos para la Paz, se extenderá hasta el próximo 6 de marzo. Recordemos, esta es una iniciativa de la Corporación Maníhuac, financiada con recursos del Fondo Europeo para la Paz. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz, Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.